¡Hola invocadores! La versión 10.19 es con la que se jugará el mundial, pero con Yone es habilitado, así que los fortalecimientos y debilitaciones son sutiles y tienen por objetivo dar ese último toque de balance antes de la competencia. Por otro lado, es hora de conocer a Samira, la tiradora con más movilidad que hemos visto en un buen rato. Además, la segunda oleada de Psyops nos presenta el grupo de la rosa negra, y también veremos el nuevo aspecto de edición prestigiosa. Finalmente, nuestros artistas nos mandan sus increíbles creaciones, y en eSports hablaremos de la lucha encarnizada por llegar o permanecer en la LLA. ¡No se despeguen! Yo soy Eritra, y esto es Actualizando. Comenzando por la jungla, Iver no está siendo una opción viable en los altos, y se encuentra desventaja frente a otros junglas. Para mejorar su juego en equipo, la explosión de su escudo ralentiza en mayor cantidad. Últimamente, los jugadores de Adir le dan preferencia a la posición de Tigre sobre la del Fénix. Para balancear la AR de este cambio a pieles, y con el propósito de mejorar su eficiencia limpiando campamentos, ahora la posición del Fénix inflige más daño en área. En los carriles solitarios, Ari recibió varios ajustes en la versión pasada, pero el equipo de balance aún no está satisfecho. Ahora, se reduce el enfriamiento y costo de maná de su W. A medida que la partida avanza, a Irelia le cuesta más de lo normal infligir el daño necesario para asesinar a sus rivales. Con esta versión, su R inflige más daño al golpear y cuando los enemigos pasan la barrera de cuchillas. Sylas no tiene una etapa de líneas tan buena, pero su potencial para robar definitivas debería de compensarlo en juego tardío. Para fortalecer esa estrategia, ahora su R tiene menor enfriamiento. Más que en fase de líneas, Bain debería brillar cuando activa su definitiva. Para que estos momentos sean más impactantes durante la partida, con esta versión incrementa el daño de ataque de su R. Para comenzar con la sección triste, hay tres debilitaciones para tiradores en el meta. Senna abandonó su rol de soporte para hacer full ADC, escalando súper rápido a juego tardío, gracias principalmente al daño y utilidad que otorga cada alma que roba. Para hacer su crecimiento más gradual, a partir de ahora, las probabilidades de que los súbditos dejen almas cuando los mata a Syna se reducen. Actualmente, Caitlyn está destruyendo a quien se le ponga enfrente durante la etapa de líneas, además de que se le facilite escalar gracias a las excelentes sinergias que logra con objetos de daño crítico. Para darle un respiro a sus rivales, ahora la francotiradora de Piltover inflige menor daño de ataque base y menor tasa de crecimiento de velocidad de ataque. Por último, una de las cosas que hacen a Lucian un pick genial es su potencial para ser jugado en varias líneas y así desarmar las estrategias de los rivales. Para balancear un poco a este todoterreno, se reduce la tasa de crecimiento de daño de ataque. Moviéndonos al cara del central, Akali está resurgiendo en el competitivo y al igual que Lucian, se le puede ver en todas las líneas. Para evitar que se salga de control, hay dos debilitaciones para su Q. Se reduce la tasa de crecimiento de poder de habilidad, así como su daño base. Azir ha sido la selección favorita en el carril central en composiciones enfocadas al juego tardío. Para que el emperador de las arenas no sea un arma tan letal en esos momentos de la partida, se reduce la velocidad de ataque extra que obtiene al tener tres soldados en juego. Samira, la rosa del desierto, ha llegado a la grieta para cazar a sus enemigos con derroche de gracia y estilo. Esto lo digo de manera literal. La campeona recibe puntos de estilo según el combo que esté ejecutando. Es importantísimo asestar distintos golpes para aumentar la cantidad de puntos de estilo, y con ellos aumentar la velocidad de movimiento, la cual será clave para cazar a tus rivales. Cuando planees tus combos, no olvides que Samira realiza golpes a distancia o cuerpo a cuerpo según qué tan lejos se encuentre del rival. La W no solamente sirve para golpear, sino que también es defensiva, ya que funciona para bloquear misiles. ¿Estás harto de que Sindra te borre con su definitiva? Bueno, pues la W de Samira te dará la oportunidad para que esas esferas no puedan ni moverte el parche del ojo. La característica principal de Samira es su movilidad, y por eso la clave está en su E y saber cuándo utilizarla. Este desplazamiento resetea su enfriamiento al matar a un enemigo, por lo que si planeas tu ataque con cuidado, podrás moverte constantemente durante toda la batalla. ¿Recuerdas que comenzamos hablando que los puntos de estilo son importantísimos? Bueno, pues su definitiva solo puede utilizarse cuando Samira obtiene una nota S. La disponibilidad limitada a esta habilidad se compensa con su poder destructivo, así que ponte a practicar. Finalmente, dos objetos clave que no pueden faltar a Samira son el filo del infinito y bailarina espectral, ya que le darán acceso a un daño letal y la supervivencia necesaria para sobrellevar las peleas en equipo. Las guerras secretas en el universo PsyOps llegan a su clímax con la segunda oleada de campeones y el contraataque del grupo insurgente Rosa Negra, el cual es dirigido por el poderoso psíquico-tecnológico Víctor. Cuando abandonó el alto mando y el grupo PsyOps, Víctor también dejó de lado sus sueños de crear una utopía en el mundo. Ahora, sus poderes mentales potenciados por la tecnología lo convierten en una amenaza mortal para el orden mundial. Con su brazo mecánico, Víctor puede disparar a un rayo de antimateria que atravesará lo que sea que esté a su paso y con su máximo poder, su orbe psíquica creará una tormenta que freerá las mentes de sus enemigos mientras Víctor solamente observa y se divierte. Su nombre se dice con miedo y admiración en los servicios paramilitares. Zed actualmente presta sus cuchillas a la Rosa Negra, aunque sus motivos verdaderos son desconocidos. Los poderes psiónicos de Zed están atados a un líquido denso y oscuro que consume a través de su máscara. Esta misteriosa sustancia le permite a este guerrillero crear una réplica de sí mismo durante las batallas. Cuando sus shurikens no son suficientes para terminar una misión complicada, Zed dispone de su habilidad máxima, conocida como la Marca de la Muerte. Nadie que haya recibido la marca ha vivido para contarlo. Miembro del círculo de líderes dentro de la Rosa Negra, Pike es un medium de poderes tremendos, tanto que se dice que poco a poco se ha vuelto loco. Capaz de caminar virtualmente entre el mundo de los vivos y los muertos, Pike se sumerge en la oscuridad para sorprender a sus enemigos, ya sea con el filo de serpón o con un sofisticado ataque de energía psiónica. Como recurso final, Pike es capaz de usar su herpón en un ataque tan brutal que abra una hendidura en el plano de la realidad, hundiendo a sus enemigos en las profundidades del más allá. Kale es una autoproclamada salvadora del mundo, una guerrera fanática con alas de navaja, que se ve a sí misma como un medio de la justicia, un ángel de la guerra dispuesto a eliminar a quien se oponga a su juicio. La manera implacable de proyectar su energía psíquica a través de su espada causa respeto y temor a sus enemigos, e incluso entre los demás miembros de la rosa negra. Cuando este ángel emprende el vuelo, sabemos que a su paso dejará cadáveres. Kale ve el mundo en términos absolutos, estás con ella o en su contra. Pobres de los que eligen el bando enemigo, voltarán al cielo buscando misericordia, pero solo encontrarán una lluvia de espadas. Muy poco se sabe de la mercenaria conocida como Samira, excepto que se le conoce como la rosa del desierto y que es absolutamente letal. Muchos han intentado acabar con ella, pero su poder psiónico la hace casi imposible de sorprender. El interés de la rosa negra en Samira empezó por la capacidad de esta asesina para dominar a sus enemigos ya sea con su espada o por la violencia brutal que es capaz de crear para acabar con todo lo que le rodee. Samira no es del todo despiadada. Se dice que antes de acabar con su objetivo, le regala una moneda de oro para que pueda pagarle al barquero que lo llevará al otro mundo. El año pasado fuimos testigos de cómo el mundo del high fashion y la música se encontraban. True Damage cambió la escena por completo y su influencia no se ha detenido. Con la llegada de su edición prestigiosa, Yasuo está listo para continuar con la revolución cultural. Con cada movimiento de espada dorada, Yasuo libera beats que hacen temblar la grieta y cuando sus enemigos necesitan un levantón, Yasuo es capaz de ayudarles con torbellino de sonido. La música lo es todo para este espadachín y usando su mix más nuevo, es capaz de levantar un muro sónico que lo aísla de cualquier cosa que sus distractores le lancen. Yasuo no crea música para satisfacer a los críticos y aunque no puede evitar tenerlos, tampoco necesita fanáticos. Cuando algo se interpone entre él y la creatividad, este samurai del sonido deja en claro, en medio de un unacán dorado, que no está dispuesto a tolerarlo. El honor de tener el aspecto conmemorativo del mundial de este año va para Le Blanc, con una combinación de colores neón bastante única. Como su regreso a base lo indica, este aspecto fue diseñado para llevarse los reflectores. Cuando Le Blanc marca a sus enemigos, lo hace con el logo del mundial y el resto de sus habilidades constantemente hacen aparecer la X de Fon Plus Phoenix, el campeón actual que lamentablemente no podrá defender su corona este 2020. Recuerda que todo lo que se junte de la venta a este skin irá para aumentar el premio del campeón mundial, así que además de llevarte un aspecto inolvidable y limitadísimo a tu colección, también apoyas al deporte que amamos. ¿Qué ha estado haciendo estos días nuestra talentosa comunidad de creadores? Bueno, pues no es ninguna sorpresa que la imaginación de todos y todas esté siendo invadida por la nueva campeona, Samira. Para comenzar, ¿qué les parece esta Samira en su aspecto psyops? Sin duda, esta tiradora es un match perfecto para los insurgentes de la rosa negra. En un estilo de cómic más clásico, tenemos a Samira con su aspecto normal. Me encanta el detalle de su expresión y que podemos apreciar el diseño de sus tatuajes. Ya dan ganas de jugar con ella y ver lo que esas pistolas y su sable pueden hacer. Lo que más me gusta de ver sus trabajos es la infinidad de estilos que podemos encontrar. Aquí, otra Samira, pero ahora mucho más cartoon, que aún así transmite la esencia letal de la campeona. Y hablando de cartoons, ¿a qué caricatura les recuerda esta última Samira? ¿Se imaginan una animación de League of Legends con este tipo de trazo? Échense un clavado a las redes de este creador, porque hay muchos más campeones de LoL con este estilo tan particular. Y ahora, para cerrar, Sona, la campeona con el aspecto más popular de los IOPS hasta ahora. Aquí la tenemos recién liberada y con sus poderes psíquicos al máximo. ¿Les gustó nuestra selección para este capítulo? Acuérdense que los estamos buscando. Suban sus trabajos con el hashtag CreadoresDeLolaTamp. Nos encanta mostrar sus creaciones y su talento nos llena de orgullo. Si bien Rainbow Seven ya está en plena cuarentena jugando solo que en China preparándose para el Mundial, la LLA nos sigue dando emociones fuertes, ya que se jugan los regionales en toda Latinoamérica y ya tenemos a los cuatro equipos que pelearán por un lugar en la LLA para el 2021. Después de pasar a la historia como tricampeón de la división de honor del cel de LVP México, Estralisports ha alcanzado la cima de las ligas nacionales al consagrarse como campeón impicto del regional norte tras arrasar la fase de grupos y ganar la gran final 3-0 dejando fuera a Zeus de Bogotá, Colombia. Por otro lado, luego de un 2019 donde los resultados no llegaron, un Dead Gaming se convirtió en un proyecto cuya única meta era salir campeón. Con esta mentalidad y la incorporación de varios refuerzos, conquistaron la Liga Master Flow de Argentina. Los no muertos lograron vencer a 9Z, una escuadra con la que ya existe una fuerte rivalidad y tras cinco partidas se quedaron con el título de campeones. Ahora, tanto un Dead Gaming como a Estralisports tendrán que verse las caras contra Pixel y Furious Gaming. Así que ya saben, estén atentos a las redes sociales de LOSLisportsLA para enterarse de todos los detalles de los enfrentamientos, en donde cada equipo dará todo lo que tiene para mantenerse en el máximo circuito competitivo de nuestra región. Y hablando de llegar al máximo nivel, estamos sanados del décimo mundial de League of Legends. ¿Están tan emocionados como yo? El mundial dará inicio este próximo 25 de septiembre y podrán seguir todas las transmisiones desde Lolisports.com, tanto en Twitch como en YouTube. Así como las señales digitales de TV Azteca, Señal Colombia y ETC TV en Chile. No tienes excusa para perderte de lo mejor de League of Legends en el mundo. Si aún no sabes bien cómo se disputará el mundial, te invitamos a revisar el video que dejamos al final de este episodio. Y recuerden, todos somos Rainbow Seven este mes. Apoyemos al arco iris como nuestro representante al más alto nivel. ¡Go R7! Con eso terminamos este episodio, invocadores. Prepárense para el mundial e invítenme a sus quinielas. ¿Qué tan lejos creen que llegue R7? ¿A quién ven para campeón? Samira se ve súper divertida, así que pónganse a practicar para que llenen la grieta con su estilo mortal y terminen de descubrir los secretos e intrigas del evento de Psyops. Hasta la próxima, yo soy Eritra y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!